bienvenidos todos y todas este vídeo vamos a hablar acerca de el caso de ronny garcía un jugador profesional de béisbol dominicano el cual habría salido de una estación de combustible allá en su pueblo natal samaná quien él junto a su papá fueron embestido por un vehículo el cual en el momento de yo hacer este vídeo se desconoce totalmente de cómo fue la situación lo que sí sabemos es que era un vehículo de que ronny según es según las informaciones preliminares no hizo ningún tipo de acto de imprudencia simplemente salió de la estación de combustible y él y su padre fueron embestidos por un vehículo el cual imagino que la autoridad de tránsito están haciendo la referida investigación para aclarecer este caso hay un vídeo el cual tenemos pero un vídeo que está lógicamente censurado por asuntos la pregunta que como se llama pero él estaba muy inconsciente hablamos de ronny ronny un jugador lo vamos a leer lo que había circulado a primeras horas de la noche y vamos a hablar acerca de los accidentes de tránsito que sean se han vuelto en una epidemia nacional tenemos un problema grande los accidentes de tránsito están dando más que el dengue más que el cob y más que los infaltos las enfermedades cardiovasculares está haciendo un real problema para la sociedad dominicana no solamente estamos viendo el que está transitando sino el que está tranquilo se ve casos de personas que han estado simplemente en una esquina y se han llevado a dos a tres personas jóvenes con planes para seguir en esta vida y nuestras autoridades no saben qué hacer esto es esto esto es una situación que no que está fuera de control no hay manera humana de que las autoridades dominicanas puedan concientizar a los ciudadanos de que ya basta no es un problema de gobierno es un problema de estado no no es un problema que nació hace tres años para que no piense que lo estamos politizando no nada que ver saben que yo no soy de ahí vamos a leer cómo es que ha salido la noticia y más información acerca de quién es ron y mucha gente quizá no lo conocía pero que lo que estamos en el mundo ve y bolero en el mundo deportivo se encuentra familiarizado con él dice aquí el varón sport 12 pide una cadena de oración por la vida de garcía ron y 99 quien fue un accidente de tránsito con su papá quien vio el instante garcía se encuentra en cuidados intensivos recibiendo atención rápida de los médicos un familiar me informó vía llamada que el jugador fue impactado mientras salía de una bomba de gasolina esa fue la información en un inicio y esa 99 de ron y la poco nació en el año 99 o sea que tenía 24 23 24 25 años en un tipo bien joven dice aquí una actualización donde ya se daba como un hecho ya la lamentable de el lamentable deceso de ron y algunas informaciones de ron y para el que no sabe de pepbol o el que no lo conocía y sabe de vivo pero no lo conocía falleció en un accidente tránsito el lanzador revista ron y garcía era lanzador por eso la foto que está detrás a la edad de 24 años tenía 24 años gracias a la compañía de su padre quien también perdió la vida en el trágico accidente que hacía formó parte de la organización de los astros de houston desde el 2017 al 2023 tuvo récord de 9 victoria y 15 derrotas una efectividad de 3.40 participó en 122 juegos 14 juegos salvados 186 puntos de entrada lanzada 170 y 71 carrera limpia 8 honrones y envase por bola 200 ponche y tenía un web de 1.45 pasa su alma vía el varón es por 12 gracias héctor gómez por su gran colaboración y del cio en los deportes o sea ya es una noticia que esta requete confirmada lamentable deceso de este jugador de béisbol una persona que que según dice aquí también el varón tenía ya un contrato yo me en su instagram que tenía un contrato para una liga independiente es así por siete años fue parte de la versión de los houston astros y quedó como gente libre para pero había firmado para una liga independencia en eeuu se yo vi eso en su instagram se había publicado de que el jugador habría pertenecía ya una organización de béisbol independiente en eeuu de diferentes ligas eeuu de un país que le gusta mucho el béisbol y en diferentes ligas y se gana dinero en esas ligas vieron el caso del niño de dos meses que también en un accidente de tránsito hay en alto mayor miren eso dos años de edad vamos a leer la noticia dice aquí vía y pima vía piso mayor por ir en tony vega vía y pib y a to mayor dice un infante de dos meses nacido perdió la vida es la tarde de este viernes tras registrarse un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 15 5 de la carretera to mayor el seibo dice que el infante fue identificado como leían cuello valbuena quien según una fuente este en la vía ha sido prematuro oigan eso el pequeño iba junto a sus padres luis antonio pollo monegro tito y marisa estefan y valbuena garcía yari quien según el dióntico médico recibieron trauma cráneo encefálicos leve por lo que fueron dados de alta además la acompañaba la huelda la huelda de bebé anas rosa garcía de valbuena quien resultó con múltiples instalaciones víctimas y los lesionados se desplazaban a vuelo de un vehículo de datos desconocidos de acuerdo con el informe preliminar los padres regresaban de higüey a donde estaban llevando la subasta con una cita médica pero en el camino llegando a su pueblo natal se le explotó un neumático del vehículo lo que provocó que el conductor perdiera el control y se deslizarán perdiendo el pequeño liga en la vida oa un neumático humano miren yo le voy a dar unos tips para que ustedes eviten accidente de tránsito primero que todo no consuman alcohol no consuman alcohol no 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 eso no 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 sea es que ni es que es que ni una ni una ni botella o sea no 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 miren el vehículo ahí eso fue en alto mayor lo de el baby baby lean lean valbuena no consuman alcohol eso no sea es que es que si le digo no porque una copita no es nada una copita no es nada para mí que yo soy una persona que yo tengo autocontrol verdad y que prácticamente no bebo se ha hecho una copa de vida en mi casa y yo estoy va a segundo si usted de noche no sabe manejar muy bien no maneje tercero sepa bien qué vehículo usted anda me explico si usted sabe que su vehículo tiene problemas de goma de mantenimiento no ande muy lejos con su vehículo bueno yo ni ni ande no no salga deje ese vehículo ahí mano que ese vehículo ya esa señora que está ahí en la mamá del bebé del día le voy a mostrar otra foto del padre si usted igualmente usted una persona que tiene problemas de la vista no maneje tercero miren andar a 100 millas por haga 100 kilómetros por hora y andar a 80 es prácticamente lo mismo sea usted lo que va a conseguir de andar 80 en un minuto usted lo que va quedando 80 en un minuto por hora lo que ande va a un kilómetro y medio por minuto un kilómetro bajo menos un kilómetro y medio por minuto oigan eso te ando 80 verdad de lo que está haciendo 1.33 kilómetros por minuto y si usted anda así en usted lo que está haciendo un 1.66 o sea usted lo que está aumentando es 0.33 kilómetros o sea eso significa que en una hora tú te vas a ahorrar o sea a mano o sea te va va a hacer en una hora 100 kilómetros y en una hora se va a hacer 80 sea al final de cuenta mi hermano ir a esa velocidad o ir a la otra usted lo que sea porque al final de cuenta tú no va a mantener esa velocidad o sea vayan a baja velocidad no no vayan tan alto no estoy pidiendo que vayan 80 pero porque el que va 80 el que va a 100 va bien pero que el que quiere ir a 100 a 160 manos sea por dios otra cosa los motoristas anden con sus cascos mucha gente que se puso su casco mira aquí el caso de este muchacho aparentemente tenía un casco pero no fue suficiente se desnucó miren como murió imaginen ustedes yo tengo que andar con casco y utilicen sus cinturones de seguridad también que son bien prácticos pero nada paz a todos su familia y nada cada tiempo estas noticias vienen a bueno diariamente muere muchísima gente en este país paz